Estamos ya en contacto con el jefe de senadores de la bancada de Comunidad Ciudadana, el senador Luis Guillermo Cevane. Don Luis, buen día, le saluda Rubén Atahuchi, ¿cómo está? Muy bien, buen día, un saludo para ti y toda la audiencia de La Razón. Muy bien, gracias, un abrazo igual, senador, nos escuchan en Radio Monumental, en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En la lista de habilitados para la selección y designación del defensor del pueblo o defensora del pueblo está la defensora actual Nadia Cruz. ¿Cuál es el criterio, cuál es el argumento para haber impugnado su eventual selección y designación, senador? Nos puede contar, por favor. Con todo gusto, amigo periodista, ¿por qué Nadia Cruz no puede ser defensora del pueblo? Es una pregunta muy simple, ¿por qué la hemos impugnado? Comunidad Ciudadana la impugnó a Nadia Cruz en su postulación, porque sencillamente viola lo establecido en la Constitución Política del Estado y en la Ley del Defensor del Pueblo. Recordemos algunas cosas, por ejemplo, la postulante Nadia Alejandra Cruz Tarifa, que es actual defensora del pueblo interina, fue elegida y designada en esta función específica por la Asamblea Legislativa Plurinacional en fecha 30 de enero del 2019, vale decir, hace muchos años y atrás, con 96 votos a favor de los asambleístas y cero votos contra la otra persona que también estuvo en esa lista en el Congreso Nacional. Ahora, Nadia Cruz se postula nuevamente, pero veamos qué dice la ley, amigo periodista. Por un lado, hay un artículo, el artículo 219, que en su parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado establece, la defensoría, dice, del pueblo, estará dirigida por la defensora o el defensor del pueblo, que ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva designación. Y por otro lado, el artículo 11 de la ley 870 del defensor del pueblo, dice textualmente, El periodo de mandato de la defensora o el defensor del pueblo, será de seis años computables a partir de su posición, sin ninguna posibilidad de ampliación o nueva designación. Por todo lo anterior, amigo periodista, desde Comunidad Ciudadana, hemos solicitado a los miembros de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, revocar la habilitación de esta postulada. Ya. Porque todos sabemos que Bolivia necesita un defensor que sea idóneo y comprometido con los derechos de los bolivianos, transparente. Para empezar, esa sería mi introducción, estimado periodista. Ahora, cierto, se ha sido designada, Nadia Cruz, por la Asamblea Legislativa, obviamente ha generado cuestionamientos a su habilitación. Ahora hay un término en la impugnación que utiliza Comunidad Ciudadana, la revocatoria de la habilitación de esta postulación. ¿Qué posibilidades hay, considerando de que la Comisión Mixta está conformada por una mayoría de senadores y diputados del Movimiento al Socialismo, de que avance esta revocatoria, por cuántos votos tendría que tomarse o aceptarse la impugnación de Comunidad Ciudadana? Nos explica, por favor, senador. Pero es que no es un problema de votos más o votos menos, no es el problema de quién tiene unos dos o tres votos más en la Comisión de Constitución. Hemos iniciado un proceso y hay nuevos vientos en la democracia boliviana. Donde nos hemos puesto de acuerdo el vicepresidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de diputados, las bancadas de senadores y diputados del MAS, de Comunidad Ciudadana y de CREMOS, nos hemos puesto de acuerdo porque el país está reclamando. El país no te va a aceptar que este esfuerzo tan grande que estamos haciendo por darle al país un defensor del pueblo sin tacha, sea una burla. Porque la candidatura de Nadia Cruz es tóxica para el proceso de elección del defensor del pueblo. La postulante Nadia Alejandra Cruz Tarifa, ya te he dicho, que es la actual defensora del pueblo, fue elegida y designada en el año 2019. Y no estamos hablando como en su puesto, sino fue puesta en su verdadera dimensión allá, con todas las de la ley. Senador, siga, 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 por favor. Por esta razón, Comunidad Ciudadana, hemos solicitado a los miembros lo que te he dicho, de evocar la habilitación de este postulante. Porque para nosotros sería realmente, sería haber sido una farsa lo que estamos haciendo. Claro, para volver a lo mismo, mejor era no haber hecho semejante trifulca, semejante problemón que hemos tenido, y le hubieran, pues, no más ampliado su tiempo a la señora Nadia Cruz. Claro, porque no, ¿cuánto tiempo va a estar? Seis años más, más los que he estado, no puede ser posible, no permite la ley. Con eso solamente estamos clarísimos al decir que no puede ser, que hay que revocar esta habilitación que se le ha hecho, para avanzar. Porque si no vamos a estar en un problema gravísimo. Obviamente, si la, o sea, lo que hemos hecho la primera semana es como en el cacho, se decía, ¿no ves? Se anota lo que se ve. ¿Tiene o no tiene? Entonces, habían 18 requisitos. Sí. ¿Tiene, por ejemplo, idioma nativo? Sí. ¿Tiene tal o otra cosa? No. Si en uno de los 18 salió no, se lo inhabilitaba. ¿Y no tenía ella ningún no? No, no, claro, porque eso es lo que hemos visto el cúrriclo en que ella ha presentado. Pero esta semana, claro, hay las impugnaciones. Y aquí está una impugnación que está haciendo ella comunidad ciudadana y que es un sentimiento de la población. Pero además, está respaldada por lo que dice la ley de la Constitución, la Constitución Política del Estado y la ley de la Defensa. No hay donde poderse. Es imposible. ¿Qué va a hacer el MAS? ¿Va a ir contra la Constitución? ¿O qué va a decir que lo que anteriormente se hizo en el Congreso no era legal? No entiendo. No hay salida posible. Y para seguir avanzando, porque si esto resolvemos para adelante, está abierto el camino para que el mejor de todos salga, bienvenido, y ahí vamos a intentar darle todo el apoyo sin nosotros tener ningún candidato, porque de ese trato. Ni el MAS, ni creemos, ni convenio ciudadana, debemos tener candidatos. Sean los ciudadanos y el mejor ciudadano que éticamente, que personalmente esté mejor capacitado, que tenga la experiencia como defensora del pueblo, etcétera. Hay unos requisitos, seis o siete, debe ser que además del proceso que vamos a seguir, elegir al mejor candidato para el defensor del pueblo. Senador, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. En Comunidad Ciudadana, ¿se siente que la postulación de la señora Nadia Cruz es política? Obviamente que sí, pues obviamente que si nadie lo va a negar, o sea, pero al margen de ese tema, aquí vamos a entrar al tema de esto que si es político, que si aparece una foto con Evo Morales o con Ars, no sé, no queremos entrar a ese tema. Es muy concreta la carta que hemos enviado nosotros respecto a los miembros de la comisión para la impugnación de la postulación de Nadia Alejandra Cruz Tarifa para el cargo de defensor del pueblo. Y esto pasa por lo siguiente, porque no, va contra la constitución política del Estado y va contra la ley del defensor del pueblo, suficiente para inhabilitarla. No hay otra forma. ¿Para qué vamos a entrar en lo otro que también podemos entrar? Obviamente, pero no lo queremos. Ahora, senador, de todas maneras, perdón Marco, de todas maneras plantea un dilema. ¿Usted presume de que el movimiento al socialismo quizás dé paso a la postulación de Nadia Cruz? ¿Genera un dilema la postulación de Nadia Cruz? ¿Necesariamente va a tener que ser resuelto este dilema por votación, senador? Bueno, nosotros no vamos a entrar a ese juego en este momento, porque claro, si hasta este momento hemos hecho las cosas transparentes, la primera semana hemos visto lo que decían los currículums y se ha ido poniendo sí, no, sí, no, sí, no. Muchos han sido inhabilitados por no firmar, imagínense. Y aquí no se tomó en cuenta esto porque no dice nada de la ley, obviamente, el currículo de Nadia Alejandra Cruz Tarifa. pero ¿qué pasa en el momento que viene esta semana que son las impugnaciones, que son las revisiones a detalle de los currículos? Pues sale a la vista este coso porque además hemos presentado dos anexos que son obviamente la resolución del Congreso Nacional nombrándola a ella bajo votación, entonces cuando se nombra en el Congreso bajo votación es una elección pues verídica, no es una elección de mentiritas. Entonces, si esto sucede así va a haber un tema político, va a haber un tema existencial, cualitativo, no cuantitativo, quienes votan, quienes no votan. La votación la que queremos hacer y ojalá sea por unanimidad es cuando todos veamos que realmente el proceso fue digno y todos intentemos votar en conjunto por el bien de Bolivia por un solo candidato. Si no se da aquello nosotros vamos a poner en duda este acuerdo de llevar adelante la democracia y tener un defensor del pueblo transparente y idóneo. La señora Nadia Cruz, Nadia Alejandra Cruz Tarifa, no son estas condiciones y no nos queremos meter a decir si es buena, si es mala, esos son temas diferentes. Aquí lo que estamos diciendo, va contra la constitución política del Estado y va contra el defensor. Está en riesgo el consenso que han logrado oposición y oficialismo para llegar al nombramiento de la defensora o defensor del pueblo. Esperemos que no sea así, pero esto es algo que a nosotros nos pone contra la pared. Nosotros no podemos aceptar esto porque va contra la ley, pues si no, contra la ley y la constitución política del Estado nosotros no vamos a ir. Vamos a ser intransigentes defensores de la constitución política del Estado y la ley del defensor del pueblo y del reglamento que hemos aprobado. Que dice claramente aquello, ¿no? Sin ingresar en el terreno de la especulación no entendemos cómo sabiendo de que la ley determina estos preceptos Nadia Cruz se plantea la postulación. Quizás no lo dice ella, obviamente lo decimos nosotros. Quizás pensó que al ser solo interina estaba habilitada. Hay otra lista senador de postulantes también impugnados pero en el saldo que queda para la designación final encuentra comunidad ciudadana personas idean idóneas personas capaces de asumir este reto. Bueno, se han presentado 198 ciudadanos bolivianos del pueblo y tenemos en este momento 72 que es la lista que luego de depurada por cierto para el tema de la señora Nadia Cruz no nos estamos refiriendo a su anterior cargo de adjunta de la defensa del pueblo sino que luego de eso ella entró como adjunta pero luego de eso ella fue electa en el parlamento nacional por los diputados senadores con 96 votos como te he comentado entonces no es el tema que ella diga yo fui adjunta y ahora quiero ser titular no interina interina bueno interina pero es una interina que fue ratificada por el congreso interina porque David Tesanos Pinto fue el titular no es cierto ahí puede ella considerarse de que fue interina no pero la ley es para el titular y el interino ya muy bien seguía usted con la lista que había otros nombres hay nombres de gente importante y de otros ciudadanos que no queremos buscar dejemos que la comisión actúe por eso hemos sido tan serios en este proceso por eso solamente hemos mencionado el tema de Nadia Alejandra Cruz Tarifa porque es algo que salta a la vista hay profesionales dignos con experiencia en derechos humanos con el background y el currículum adecuado que tienen además supuestamente no tienen conflictos de problemas personales etcétera de todas de todas las que está haciendo y eso va a ser esta semana la comisión la revisión a profundidad de todos los y hay instituciones que están participando en este proceso puede que algún candidato surja alguna denuncia pertinente por eso damos esta ventana hasta hasta el día jueves que hubo el miércoles que se va a resolver el tema ya de la lista final digamos iniciar quien estará el proceso de la entrevista de las preguntas y de la revisión ya del proceso de selección del defensor del todo senador para que conozca la población los seguidores de la razón radio que ahora es monumental que pasos vienen se ha procedido a impugnar que viene se resuelve en comisión que pasos vienen yo te digo en este momento los pasos que vienen son los siguientes bueno lo primero el 17 de marzo publicó el 18 de marzo al 1 de abril se recibieron las postulaciones hasta el 2 hasta el 2 de abril se aperturaron los sobres el 3 de abril se hizo la publicación en página web de la nómina de los postulantes del 4 al 9 de abril se verificaron los requisitos de los postulantes el 17 de la semana lo ve y del 3 de abril se publicaron a medio impreso los postulantes los postulantes hasta ahí hemos llegado muy bien del 11 al 14 de abril se están recibiendo las informaciones eso estamos en este momento que acaba el 12 de abril del 18 al 22 de abril se va a hacer la revisión de los médicos a detalle del 23 al 27 de abril se van a hacer las entrevistas las entrevistas pertinentes y entre el 3 y el 6 de mayo o sea la primera semana de mayo se hará la sesión de la asamblea plurinacional para la designación del defensor o defensora del pueblo y el 3 de abril al 1 de mayo publicar ah no hasta llegamos hasta llegamos entonces estaríamos en este momento en la fase de 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 impugnaciones pasaríamos a los méritos a las entrevistas a la sesión de la comisión para la aprobación del informe a la publicación en página web de la lista corta de postulantes habilitados que pasan a la asamblea y viene el proceso de la asamblea que es la votación si no se llega a dos tercios se vuelve a repetir hasta llegar a los dos tercios le decís si las impugnaciones son resueltas en comisión ¿cuál es el procedimiento en este caso específico de las impugnaciones? bueno si las impugnaciones son resueltas en la comisión la comisión lo que tiene que hacer es aprobar su informe entonces ahí vendría el tema que tú decías de los dos tercios pero antes que aprobar por dos tercios porque lo tienen más en la comisión nosotros tenemos cuatro miembros en la comisión en la oposición tiene cuatro miembros y los tienen nueve pues tienen dos tercios pero no se trata de eso no es un tema de que voten nueve personas porque toda la sociedad está pendiente es abierta hay instituciones y además esto viene desde el presidente de la república hasta los líderes de los partidos políticos y de las instituciones entonces no es cuestión de un tema solamente burocrático votamos votamos sino es un tema de consensos nacionales ahora puede resultar falso el debate senador de una serie de temas que generan discordancia entre oposición y oficialismo por lo menos en esta etapa previa a la designación del defensor del pueblo finalmente la designación del defensor del pueblo se va a hacer por dos tercios ahí no hay por donde zafarse el movimiento al socialismo tiene la obligación de generar dos tercios y consiguientemente la oposición también de garantizar dos tercios para la designación de un defensor o una defensora prueba no cierto senador si es que me permite el comentario y la pregunta pidiéndole a usted también otro comentario claro al final el congreso va a definir y hay que ir a los dos tercios y si no se va a charlar etcétera es porque no hay los dos tercios en el congreso nacional entonces y porque además hay una vocación democrática de ser transparente este proceso entonces si no es transparente el proceso la oposición y sobre todo la comunidad ciudadana no va a intentar evitar los dos tercios evidentemente pero lo que queremos es llegar a todo lo contrario a que se viabilicen las cosas y no estamos diciendo que queremos un candidato que sea que nos caiga bien a nosotros no queremos que un candidato que sea aprobado que reúna las condiciones y que sea lo que el país necesita y en ese sentido si nos ponemos de acuerdo en general la asamblea plurinacional le puedo asegurar que por dos tercios o si no por unanimidad va a elegir un candidato aprobado si es que se une todo lo que hemos planteado en el reglamento para la elección del defensor si lo comentaba esto porque en este momento la postulación de Nadia Cruz genera no más un conflicto de intereses políticos cierto aunque el movimiento al socialismo a través del senador Félix Agpi ha dicho que la oposición tiene todo el derecho de impugnar y también presentar pruebas en relación a este caso es no más un dilema que a la larga puede resultar un falso debate porque insisto los dos tercios van a definir la designación del defensor o la defensora del pueblo y en eso ni el más ni la oposición pueden zafar la norma y la constitución política del estado en algún momento tendrán que ponerse de acuerdo ahora senador había comenzado bien esto después de algunas disputas previas en la redacción del reglamento oposición y oficialismo se han puesto de acuerdo parecía andar todo en armonía la semana pasada hemos hablado con su colega el diputado Urquiri quien precisamente estaba feliz por los consensos previos en la selección y designación del defensor del pueblo ojalá termine bajo esa misma bajo esa misma premisa bajo ese mismo espíritu la designación del defensor del pueblo senador lo que queremos es que el pan no se queme antes de entrar al oro y bueno pueden haber nos podemos enterar de malas decisiones etcétera pero la voluntad política es conjuntamente con los partidos políticos que tenemos presencia en el senado y en diputados conseguir estos 12 pasos que nos hemos planteado ya hemos avanzado hasta bastantes pasos nos faltan los últimos los más importantes entonces evitemos pues que el país entre en una depresión al saber bueno ya ya la prensa y los líderes políticos y los líderes de opinión están diciendo cómo es posible que se haya habilitado a Nadia Cruz y no se hayan habilitado a otros pero bueno ese es un tema de la comisión que la comisión tiene que resolver esta semana las impugnaciones a favor y en contra y para avanzar en aquello tiene que transparentarse el camino tiene que pavimentarse la carretera para ir a Oruro se tiene que pavimentar la carretera y ahora es doble entonces esa carretera tiene que estar bien para que los autos lleguen a destino aquí queremos que los defensores del pueblo los que realmente merecen ir al final a la asamblea plurinacional sean los que los verdaderos los que no tienen ningún atache y en eso nos vamos a jugar el pellejo comunidad ciudad muy bien senador gracias por su tiempo con la razón radio ha sido muy gentil hablar con nosotros y obviamente referirnos a este tema que es urticante en este momento el de la impugnación a Nadia Cruz defensor actual que está postulándose a otras funciones ya de seis años en adelante gracias senador un abrazo un abrazo para ustedes y cuando quieran estoy a su disposición claro que sí siempre vamos a convocarlo era el senador de comunidad ciudadana el señor Luis Guillermo Seguane él es jefe de la bancada de senadores de comunidad ciudadana